La La Land La La Land La La Land ¿Pensaban que los culpables eran Warren y Faye? ¿Bonnie and Clyde? Pues no, los verdaderos culpables fueron Frank Collinan y Marta Ruiz Los empleados de Price Waterhouse Cooper Memorizamos todos los ganadores Eso por si cualquier manera Algo pasa a uno de los dos Y no llegamos a tiempo Que se yo, tráfico, algo que pueda pasar Tenemos todo memorizado Segundo, tenemos dos por si Él en un lado, por cualquier razón No se encuentra y yo estoy al otro lado Y le puedo tener algo Es un show que es vivo, así que tenemos que estar listos Y por último, cuando estamos backstage También estamos escuchando Que los presentadores están diciendo El ganador correcto Y como bien reza la frase que identifica El canal que tiene los derechos de transmisión Del Oscar Pasa en las películas Pasa en la vida Pasó en ese stage Mejor seguimos con más de 35 milímetros This is not a joke Moonlight has won Best Picture Moonlight Best Picture Very clearly Very clearly Even in my dreams This could not be true But to hell with dreams I'm done with it Because this is true Oh my goodness Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you